Y llegó la sentencia para Diario Hoy. La ministra de la Política, Dori Solís, acusó a los directivos por publicar imágenes sobre la libertad de prensa a menos de 24 horas para la consulta popular del 7 de mayo, que entre sus preguntas, trató sobre los medios de comunicación. Para el gobierno, esto violentó el silencio electoral, pero la decisión del juez contencioso fue solo un llamado de atención. Diario Hoy, a fin de que en el futuro se abstenga de realizar difusiones o publicaciones sobre temas que podrían tener relación con procesos electorales. Para el abogado acusador, el juez reconoce que fue una infracción, pero que no la condenó. Ellos exigían lo que manda la ley, una sanción económica de 100 mil dólares. Lo que exigiremos es que esa observación deje de ser un llamado de atención moral y se convierta en una pena económica. La defensa, por su parte, está satisfecha y los representantes de la ministra Solís replican. El juez ha oído nuestros argumentos, ha valorado las pruebas que presentamos en la audiencia de juzgamiento y se ha hecho justicia. El juez dice, no le sanciono al periódico Hoy, pero les llamo la atención. En el derecho no hay empate. Lo que yo voy a recomendar es que se interponga el recurso de apelación. Si presenta en la apelación, inicia entonces un nuevo análisis al interior de los jueces del Tribunal Contencioso. Fanilara, Ecuador TV, su televisión pública.